hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien a todos en algún momento nos ha pasado que tenemos que traducir digamos un documento un texto desde digamos páginas web desde nuestro smartphone o desde nuestro pc entonces yo he hecho aquí un pequeño vídeo de las opciones que yo uso para traducir algunas por ejemplo que me sirven para poner los idiomas en los vídeos de youtube otras simplemente para traducir la página web que estoy viendo etcétera etcétera y las que me parecen las más cómodas y las más fáciles de usar les voy a dejar el listado les voy a explicar cada una y en la descripción del vídeo como siempre les dejo en los enlaces a todas vamos a verlas bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias les voy a explicar cómo traducir a varios idiomas a la vez bien traductores hay muchos en internet e incluso yo hice un vídeo parecido hace tiempo pero es que ahora han actualizado la página con la que yo lo hago y ahora me parece más útil y para que vean cómo se hace bien para que vos necesito yo traducir a varios idiomas pues bueno en mi caso por ejemplo en las descripciones de los vídeos de youtube yo lo pongo en varios idiomas entonces evidentemente escribo el mío en castellano y es muy cómodo que me traduzca y de una manera bastante correcta a cinco o seis idiomas bien les voy a explicar cómo voy a entrar por navegador y voy a ir a esta página yo les dejo en la descripción del vídeo se llama nice translator entonces lo primero que tengo que decir es a qué idiomas quiero yo traducir bueno vamos a los voy a quitar porque yo ya los tengo puestos entonces yo pincharía aquí y le digo pues voy a traducir del idioma que yo parta voy a traducir a inglés le vuelvo a dar voy a traducir a francés voy a traducir a alemán para poner aquí german voy a traducir a italiano y a portugués italiano y portugués pero como ven hay muchos idiomas pueden poner el que quieran bien aquí me pone translate pero no sea traducir de puedo decirle que el auto detecte o en mi caso pues sería de español por poner aquí es parte bien entonces ahora yo cojo el texto y lo copio de donde sea que aquí abierto una página de una noticia cualquiera la voy a seleccionar y la copia y ahora vengo aquí la pego espera un momento y como ven ya me ha traducido a inglés francés alemán italiano y portugués y lo bueno que tiene es que aquí tengo un botón que pone copy translation entonces yo lo quiero llevar a otro sitio por ejemplo lo quiero meter en word o en otro programa por ejemplo me puedo abrir word aquí y lo voy a pegar ahí lo tendría y así todas las páginas perdón todos los textos que había copiado en diferentes idiomas entonces como ven es muy cómodo para cuando tenemos que traducir a varios idiomas o incluso solo a uno lo que pasa que bueno la característica de esta página es eso es la traducción a múltiples idiomas para sólo uno pues lo podemos hacer directamente con el de google o con cualquier otro traductor que tenga les voy a mostrar el que me a mí me parece el mejor traductor diccionario para llevar en nuestro smartphone sobre todo porque lo podemos usar sin conexión a internet y nos permite descargar los módulos de los idiomas que queramos el nombre es y es microsoft translator entonces vamos a ir a nuestro smartphone y lo vamos a descargar bien como siempre nos metemos al play store y ponemos en este caso microsoft translator le damos instalar y le damos a aceptar tiene en principio tiene 50 megas pero luego si le vamos añadiendo módulos pues necesitaremos espacio para instalar los diversos módulos bien vamos a esperar un momento a que acabe bien pues ahí estaría y ya le daríamos a abrir y ahora en un momento pues ya nos va a salir ahí está inicializando y aquí vemos bien si nos metemos por aquí por configurar por estos tres puntitos de aquí aquí nos pone idioma sin conexión entonces ahora por defecto está instalado el inglés pero yo podría instalar el que necesite ya ves que depende cual pues es bastante grande entonces lo ideal sería sólo instalar los que necesite bien si por ejemplo ahora hacemos una prueba le vamos a dar a la opción del micrófono hola que hay entonces ya vemos como él nos lo ha traducido bastante ahí estaría la traducción si le damos a este otro pues lo que haríamos sería lo mismo en este caso escribo y él me dice lo que le estoy lo que le estoy pidiendo bien y otra opción sería que él de una fotografía un cartel o lo que haga pues él me traduzca entonces yo he cogido esa que se ve ahí en el ordenador y le doy a la foto hacer la foto y ahora ven como me ha traducido pues ya me pone cerveza no sólo para desayuno para el desayuno pues es lo que más o menos ponía más o menos entonces eso está correcto también bien luego tenemos por aquí alguna opción más ahí donde le dado pues me da guía de conversación donde vienen las palabras frases más usadas y si le damos al reloj este pues es un pequeño historial donde vemos un poco lo que hemos hecho usando el programa fotos palabras etcétera y bien pues ahí estaría más o menos todo el funcionamiento del programa lo único si queremos meter varios idiomas pues tener bastante espacio en nuestro smartphone bien para poder usarlo nos vamos a meter por la tienda aquí y vamos a poner aquí translator ahí lo tenemos translator por microsoft edge bien entonces vengo aquí le digo instalar es gratuito no tiene ninguna pega y ahora en un momento lo vamos a tener ya instalado bien ahí lo tendríamos le damos aquí a iniciar y él lo que hace es abrirnos el propio navegador bien si ahora yo me vengo por aquí y me voy a extensiones bien entonces ya que ahora le doy iniciar y nos debería salir aquí un cartel de que si lo queremos activar si le damos le daríamos activar si no nos sale como es mi caso me voy por extensiones me voy aquí a traductor para microsoft edge y la activo bien entonces esto lo que yo decía que tenía que salir y le daré aquí activar bien entonces ahora ya lo tengo voy cerrando todas estas opciones que tengo aquí y ahora esto funciona de una manera muy fácil vamos a reiniciar el navegador para que nos funcione abro y entonces aquí ya está el translator vamos a suponer que por ejemplo yo me meto a mi página web y tengo aquí varias opciones si me meto aquí y digo que quiero que me traduzca puedo traducir toda la página entonces yo por ejemplo le digo desde español a persa y le digo traducir, espero un poco y ahí lo tengo todo en persa no sé si estará bien o mal pero bueno en principio traducido está vale si vuelvo aquí le digo que mostrar página original y si solo quiero traducir una parte por ejemplo digo oye pues me interesa traducir estas dos palabras pues las dejo ahí seleccionadas le doy al botón derecho y le digo traducir texto bueno en este caso me pone persian porque es el que yo he usado pero si yo vendría aquí y lo cambiaría por ejemplo le digo a portugués y ahora le doy aquí pues le digo traducir texto a portugués pues ya me lo pone directamente entonces como ven es muy cómodo porque ya no tenemos que abrir el bin translator o el google translator o alguno de estos para que nos traduzca simplemente desde la extensión que tengo arriba pues ya nos lo haría nos vamos a ir por internet y nos vamos a ir al traductor y como ven tenemos la opción de texto que como ven ha variado un poco nos deja hasta 5000 palabras y bueno le han cambiado un poco el aspecto pero vamos a la opción que nos interesa nos vamos a documentos y aquí ya nos dice selecciona un documento doc, docx, odf, pdf etc bien entonces le digo explorar ordenador y yo lo que voy a hacer es bueno yo tenía aquí ya un documento abierto para enseñárselo que tiene aquí bastantes palabras y lo que voy a hacer es añadirlo aquí para que él me lo traduzca vamos a ver le tenía por aquí este es entonces yo le doy y le voy a decir traducir y como ven ya me sale traducido a nivel de navegador que en principio lo hace bastante bien y podríamos ir mirando a ver las opciones si hay algún error para nosotros corregirlo luego en la parte de debajo pues también nos dejaría la parte sin traducir etc etc porque claro la pega que tiene es que es lo mismo como va hasta 5000 palabras entonces tendríamos que meter para documentos un poco más cortos este tiene algo más pero bueno podríamos ir subiendo de página en página etc y como ves es una opción bastante interesante siempre que el documento pues no sea muy largo luego como siempre pues podríamos copiarlo pegar el texto donde queramos y... muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales viene el canal de 7 historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales, misterios, rankings, biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine, de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro, cine mudo tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores, actrices tanto del cine mudo como del cine sonoro, de directores y también solemos poner un día a la semana películas que no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo serían las películas de Basil Rathbone de Sherlock Holmes tenemos luego el canal PGP, Pequeña Gran Pantalla bien, este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí hablamos de todo tipo de cine y series de televisión nos centramos ya igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine entrevistas con actores y directores también tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo en un solo vídeo con un índice pues toda la serie completa siempre que no sea excesivamente larga bien, luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o incluso de videojuego y trazamos una cronología, una historia, una vida, una biografía como si esa persona hubiera vivido también en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película en una serie de televisión y vemos su historia y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan el canal se llama Jazz Surrender y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no ser que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es solo en uno pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo